¿Por qué te fuiste? Sin decirme nada ¿Por qué me dejas con este dolor? Para mí siempre serás recuerdo Mi vida sin ti vale nada Marchitando una esperanza Ay, pienso en ti día y noche Ahora que estás cerca del cielo Te ruego paz para mi triste corazón Sollozando por el camino Pasaré frente al cementerio Y la rosa sangrando Ay, en silencio murió Música Ahora que estás cerca del cielo Te ruego paz para mi triste corazón Sollozando por el camino Pasaré frente al cementerio Y la rosa sangrando Ay, en silencio murió Música 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 Música